A ver, tranquilita las dos, ya escúcheme bien. Si el papá las lleva a la playa, no se meten tan adentro en el mar, ¿me escucharon? Ay, pero mamá, si sabemos nadar. No, pero la Kiarita es más chica y ella no sabe tan bien. Pero mamá, yo no soy chica. No. No te conviene, no más. Bueno, si tan chica, no. Mamá, te vamos a extrañar demasiado, demasiado. Yo también, preciosa. Cuídese, ya. Las niñitas no se tienen que preocupar de nada, porque yo voy a cuidar a la mamá. Así que no se preocupen. Sí, pero voy a darse. Ay, papá. Ay, papá. Ya. Ya, mi amor, vayan, vayan. Pará, pará, pará. Ojalá que están tan aceleradas, por favor. Oye, oye, espérense. Todo tengo, tenemos todo listo. ¿Qué pasó? Es que tengo un problema. ¿Qué pasó? Que no hay viaje. ¿Qué? Que no hay viaje. Que me, 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 me llevaron por teléfono y me dijeron que, que se había cancelado todo y que, y que ya no hay viaje. No, no me dieron el trabajo. ¿Y qué hacemos con las niñitas ahora? No sé. No, no sé, Sofía. De verdad, no sé, yo, yo estaba pensando que a lo mejor tú podías hablar con ella y explicarle que... Este viaje lo inventaste tú. Yo te lo dije, habla tú con ella, lo siento. Oye, perdón, 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 que me metas, pero, pero yo creo que lo mejor, lo mejor es que tú le digas la verdad, campeón. ¿Qué? Ay, no, ya, por favor, vamos. ¿Qué pasó? Chinita mía. Lo que pasa es que... Que no nos vamos a ir de viaje. No, no vamos a ir a México. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura. Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven Que te amo con locura ¡Qué santa clara! Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómula ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven ¡Oye, no! Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 que te amo con locura ¡Qué santa clara! No, no, no puede ser, papá Es broma, ¿cierto? No, chinita, yo de verdad me encantaría que fuera una broma, pero... Pero no, no, no vamos a viajar ¡No mentiste! No, mi amorcito, ¿cómo se te ocurre que te iba a mentir? Yo no... Mira, no sé qué pasó Me llamó por teléfono el tipo este mexicano Y me dijo que había conseguido a otra persona Y que yo ya no tenía el trabajo No, de verdad, no sé qué fue lo que pasó ¿Y entonces ya no nos vamos de viaje? No, chinita, no nos vamos a... ¡No, papá! ¿Qué pasó si estaba todo listo? No sé, mi amor, no sé qué fue lo que pasó, de verdad Yo también pensé que estaba todo listo Pero no entiendo qué fue lo que pasó Yo sabía que era una adolescera, la mamá nos dijo Y ahora que me despedí de todos mis compañeros que plancho Yo voy a hablar con la niña No, 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 déjame hablar a mí Bueno Yo voy a hablar con ella ¿Estás bien? Estoy pésimo, ¿cómo querés que esté? Ya, ya Hola ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué pasa? ¿Está Diego? Mi mamá esa ya está lista para llevarlo al aeropuerto No, 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 ¿sabes qué? Ya no hay viaje Dile a tu mamá que ya no hay viaje, ¿ok? ¿Qué? No, no podemos hablar con la Kiara No, la Kiara en este momento está muy ocupada Hablamos después, ¿ya? Por favor Ya, ya lo invito, adiós Yo sabía Obvio Venga, venga, venga Ya, ya pasó Parece que me entusiasmé más de la cuenta con el viaje Pero De verdad Yo pensé que las cosas vienen a resultar Mira, Chinita La mamá tenía razón A veces A veces yo tengo que distinguir de las cosas que yo quiero hacer Con las que puedo hacer Pero De verdad que no fue mi culpa Se los prometo No fue mi culpa Ay, papá Yo me despedí de todo el mundo en el colegio por Facebook Qué vergüenza Uy, sí, pucha Yo le iba a traer una virgen de Guadalupe a la Margarita Chinita mía, miren Pucha, créanme que esto me duele mucho más a mí que a usted Yo quería irme de viaje, en serio Quería Yo quería estar con ustedes Quería Que nos fuéramos a la playa Quería Que viajáramos juntos Que Nos tomáramos de la manita cuando el avión Fuera a despegar Chinita De verdad yo quería que ustedes se sintieran orgullosos de su papá Porque Yo quería que ustedes tuvieran un papá famoso Pero Parece que su papá va a seguir siendo el mismo desconocido de siempre Papá Tú sí eres famoso, oye Eres el único que trabaja en una radio Sí Yo Me siento orgullosa de ti, papá Y no porque seáis famoso Sino porque eres buena onda, divertido Chinita Pero no me voy a llenar la cabeza con sueños tontos, ¿ya? Mira Igual No hay que soñar tanto Un poquito, ¿no? Como Franco dice No hay que irse al centro Pucha las hijas que tengo Pucha las hijas que tengo No serán las más bonitas Pero son las más simpáticas Mi chinita, mi chinita No llene más, ¿ya? Ya, vamos a viajar Ya, vamos a viajar Ya, vamos a salir, vamos a viajar Vamos a hacer estas cosas juntos Uy, chico de pecho, chico de pecho ¡Arnordo! ¡Chávez! ¡Chávez! No salve ahí nadie ¡Hola, bebé! ¿Cómo te va? ¿Y tu padre? No sé, no lo he visto ¿Qué pasa que tenemos esa cara? ¿Estamos de bajón? ¿Estamos de bajón? ¿Estamos de bajón? No, no pasa nada No pasa nada Así que no pasa nada Para mí que ese nada tiene nombre, ¿ah? Y ese nombre es... ¿Josefina? ¿O me equivoco? Bueno, sí Lo que pasa es que a ella le gusta a otro hombre Está enamorada de otro Un seminarista que trabaja con ella Entonces yo quedo en tercer lugar No, papito Me salió un poquito bruto En segundo lugar No, tercer lugar En primer lugar está su polvolo que falleció Así que quedo en tercer lugar ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿O no te diste cuenta vos que? Uno, que en paz descanse El otro comprometido con la fe Y vos, listo, dispuesto, precioso, hermoso ¿Cuál es? Suena fácil Pero no lo veas y ella Mira, ¿te puedo dar un consejo? Después de mucha vida El consejo que te doy es, mira Es que le digas todo lo que sentís Decile que la querés Decile que el mundo con ella es distinto Que desde que la conociste La vida se ve de otra forma Mira, a las mujeres nos encanta Que nos digan cosas lindas Por no decir que nos engrupan ¿Entendés? Así que vos como sos Abrí tu corazón y decíle todo lo que sentís Y ¿sabes qué? La vas a tener comiendo de acá Gracias, Laura Ay, mi bebé Por favor, no me digas nunca gracias Abrazo, abrazo, abrazo ¿Está rico? ¿Está bueno? ¿Lo hiciste tú? Sí, yo lo inventé Se llama Dinami Josephine Me río contigo, eres divertida ¿Te cuento algo? ¿Qué cosa? Estoy pensando hacer un cambio importante en mi vida ¿Cómo qué cambio? Cosas que tienen que ver con mi ocasión ¿Caché? Pero en realidad no te voy a contar todavía No, ya, pues Pero ¿Cuándo me puedes contar entonces? Guau No, el guau Margarita ama a ese perrito Y los animales traen buenas vibras Uno no les puede dar todo en la vida Es bueno que los niños aprendan a frustrarse también Guau Ese perrito lo perdiste tú Tienes que manejar el dolor de Margarita ahora Ah, sí, claro Todo yo, todo yo Oye, oye Este perro andaba ahí en el condominio ¿Será uno de los que perdiste? ¡Benito! ¡El perro de Margarita! ¡Ay, qué bueno! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Échese! ¡Échese! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Échese! ¡La manito! ¡Manito! ¡Dámela manito! ¡Salte! ¡Salte arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Obviamente los perros no te dan bola Bueno Pero celebremos Ahora hay que llamar a Margarita Y decirle que la luz de su vida ha vuelto ¡Benito! ¿Sabes qué? Estuve pensando en lo que me dijiste Se me ocurrió una idea ¿Te tinca si nos vamos fuera a Santiago Gardiar? ¿Vos tenés miedo? No, no, no ¿Cómo me va a dar miedo? O sea Me encantaría salir contigo Pero Yo creo que es imposible que mi papá me deje ¿Quería apostar? Tío Arnoldo Tiene un minuto Sí, claro, Rodrigo Dime Gracias ¿Sabes qué? Mañana es el cumpleaños de mi tía abuela Martita Y... Y cumple 92 años 92 años Uy ¿Una reliquia? Una reliquia Toda razón El punto es que Va a celebrarlo Y quería ver si podía ir con la Isabel Para que la conociera Ella es muy importante para mí Entonces Puede que sea su último cumpleaños ¿Ya? Bueno El caso es que ella vive fuera de Santiago Tiene una parcela en Talagante Y si es que llegáramos a ir Tendríamos que quedarnos allá Ah, quedarse alojar Con Isabelita y con la abuelita Claro Por ningún motivo Ah, pero Pero hombre Si vamos a dormir en distintas camas No A ver Léeme los labios Mira No Bueno, ya Entonces voy a tener que llamar A mi tía Martita Desde mi celular Y avisarle que A ver, pero Usted quiere ir, ¿cierto? Sí Sí Y es una familia de bienes Está donde van a llegar ¿Sí? Bueno, a lo mejor sí Lo voy a pensar Yo creo que sí Ay, tío, qué tierno Qué simpático Muchas gracias Ay, gracias Claro que me vas a tener que dar El número de tu tía Para llamarla Gracias Que eres linda Bueno, y ¿Qué piensas hacer? Tomarme cinco minutos Y después seguir pintándose Hasta que termine la noche No, no estás hablando de eso Dijiste que iba a haber un cambio Grande en tu vida Que tenía que ver con tu vocación ¿Piensas estudiar alguna carrera? ¿Casarte? ¿Tener hijos? No No, no hay nada que ver No, es que tengo una idea Una Una idea bien loca Ya, pues cuéntame Porfi ¿Qué te cuesta? Me salió la posibilidad De irme a África como misionero ¿A África? Sí Sí, no sé Encuentro que es una forma Mucho más concreta de ayudar De trabajar con gente Que realmente lo necesita Y claro Es tomar un rumbo Totalmente distinto De mi vocación Es un cambio importante Pero Pero es lo que quiero ¿Y yo Podría irme contigo? Bueno, eso es Decisión tuya Pero Pero yo creo que no, José Yo creo que tú Estás muy chica todavía Para eso No sé Tenís mucha vida por delante El día de mañana Aparece un pololo Cambiás de opinión Mira Cada uno sabe Muy en el fondo A dónde está llamado a ayudar Y yo creo que tú Todavía eres muy necesaria En este lugar Chabelita, tú sabes Que a mí no me gusta Darte permiso Así de un día para otro Pero esta vez es distinto Porque es la tía de Rodrigo Y me va a dejar El número de teléfono Ah, sí Mira, hay un problema con eso Lo que pasa es que Como ella avienta la gante Muy para adentro No hay señal ahí Es difícil comunicarse Pero, ¿cómo? ¿Cómo no hay señal En ninguna parte? O sea, a mí eso Igual me da susto Si no hay señal Entonces no Ah, ya sé Yo le puedo decir Que te llame Desde el teléfono de mi prima Ese siempre tiene señal ¿Ya? Yo le digo que te llame No te preocupes Igual son una familia Súper buena Puros campechones bonachones En serio Bueno, entonces sí ¿En serio? Sí Ay, gracias papá De verdad Me alegra mucho tu cambio Pero creo que igual Hay algo raro Este chantajista ¿Cómo? ¿Chantajista? ¿Por qué? Quiero decir Chantajista del amor Es un tipo tan carilloso contigo Que, bueno No me queda otro Que darle permiso Pero si no me dejan El número de la tía No hay paseíto ¿Se fue el purlito ya? ¿Cómo se lo tomaron Las niñitas? Parece que mejor que tú ¿Pero qué te pasó Con el trabajo, Diego? ¿Cómo lo fuiste a perder así? No sé, Sofía No sé lo que pasó A lo mejor me lo imaginé Así como me imaginé Que tú nunca Me ibas a dejar de querer Como me imaginé Que yo nunca Viví lejos de mis hijas Y como me imaginé Deberías cuidar ese animalito Aunque tú no lo creas Es muy peligroso Eh, ya Gracias, tío Max Bueno, de nada Oye, no sé si puedes hablar Con tu papá Y decirle que qué entre nosotros Estos, ah Que no vaya a decir nada En la empresa Mira que si no Nos enredamos Sí, no se preocupe, tío Vamos, Margarita Ya Chao Chao, chao Que les falle bien Igual, chao Viste, todo solucionado Bueno, ¿y apareció otro de los perros o no? Uno y apareció Ah, ese Porque hay tanto hambre en el mundo Que uno no puede andar preocupado De todos los animales Agüita Esos perritos son las mascotas De los niños No se metan en las conversaciones De los patrones ¿Tú crees que yo Debería pedir la renuncia? No, ¿por qué? ¿Por perder 13 perros de 14 Y que uno lo atropellara? No, si me va a tratar ¿Don Pedro? Bueno, yo terminé mi día de limpieza Y quería saber Si es posible que yo Aloje aquí esta noche No No hay pieza de servicio No Ah Bueno Permiso Un momento Dígame La cartera Ya, amor Tranquila Apenas llega tu mamá Te voy a llevar al hospital ¿Ya? No, papá No, al tiro, por favor No, al tiro, no Al tiro, no Pásame un calmante, por favor No puedo, por favor Te da dos, tres Ya, no te puedes tomar más ¿Quién pasa? Amor, ¿qué te pasa? Estás con un dolor Me pasa terrible No estar intoxicada Ya, vamos a la clínica No, no, no La voy a llevar yo No, yo la voy a llevar Tú te quedas con la niñita Quiero que me lleves tú, por favor No me dejes sola ya Yo no, papá Ándale en el autócorro Agrígale, mi amor Ponle algo Ya va a pasar, ya va a pasar Mi amor, no te preocupes Yo la aviso a Jorge Repita, repita, repita ¿Ya? Mira ¿Qué onda, mamá? ¿Por qué estoy mirando por la ventana? Mira, mira, mira ¿Por qué el tío está tomando Un brazo a la Sofía? Sí ¿Está enferma? No sé, mi amor ¿Por qué no vaya a averiguar? ¿Con una visión así? Ya, ya Ya, y si necesitan algo Me avisa ahí, ¿ya? Anda, no Por ti, por ti, por ti Corre, corre ¡Ay, sí! ¡Rulo! ¡Rulo! No sé lo que me pasó ¿Te cuento? No, no Ya, después me contáis Después me contáis Ya, te cuento Entonces, no sabés Acabo de cortar No sabés con quién Con el manager de la banda Con la que hice el video Y a que no sabés qué A que no sabés qué ¿Qué? ¿Quieres que vaya un mes De esquina con ellos? ¡Ah! A recorrer todo Chile De punta a punta Hacia el sur Al, del Bueno, de arriba a abajo ¿Entendés? ¡Ah! Estoy re feliz, ¿no? Qué rico, qué rico Me alegro mucho por ti Igual te reconfieso una cosa O sea, me hice las divas ¿Entendés? Así como vas a las estrellas De la tele Así hice yo Le dije No sé Necesito unos días Para pensarlo Pero igual entre vos y yo Así en secreto O sea, no tengo por dónde perderme O sea, yo Tengo que fly ¿O no? ¿Sabés qué, Laura? Mira, no es por ser pesada Pero yo creo que Franco Y yo Ya necesitamos nuestra privacidad ¿Mm? Doctor ¿Cómo estás? Eh, hay que operar de urgencia No Está con una apendicitis aguda Casi una peritonitis No podemos seguir esperando Ya, ¿y yo puedo pasar a verla? No, porque está inconsciente Necesito que alguien firme la autorización Para poder operarla ¿El marido? Yo No Perdona Yo voy a firmar ¿Mm? No Yo voy a firmar O sea, el cheque en garantía lo firmé yo Elogio que firme yo Ay, todo con plata Ah, todo, todo La plata es lo importante ¿Ah? A ver, ¿quién es el marido? ¿Ah? ¿Quién es el marido? ¿Quién es el marido? Doctor Yo filmo ¿Me acompaño? Sí ¿Entendés? O sea, todo, todo me pagan O sea, la gira exclusiva Y me pongo la exclusividad De tenerme a mí como estrella Me pongo La comida del día O sea, tipo Todos los diácticos Y tres copietes al día ¿No es genial? Yo lo encuentro increíble Una tremenda oportunidad Para tu carrera, Laura ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Viste? ¿Verdad que sí? Oiga ¿Y usted se va a tener que sacar la ropita En todos los pueblos de Chile? Ah ¿Arnoldo Miguel Gres? ¿Cómo se te ocurre Ofenderme de esa forma? ¡Obvio que no! Ah ¿O sea, solo en bikini? Ajá Eso me deja mucho más tranquilo Ay, a ver, a ver, a ver ¿No era que usted, Arnoldo Iba a ser menos celoso? ¿Que iba a cambiar? ¿Que iba a tipo nada? ¿Así como a ser mucha Mucha más open mind? ¿Eran todos mentiras? La Laura tiene razón ¿Tú me dijiste lo mismo a mí? Dijiste que iba a estar en un cambio Estoy cambiando Pero en la medida de lo posible Permiso Perdóname No sabía qué más contarle Ey Que para eso están los amigos Para darle la lata Después me había tenido que escuchar tú Eso sí Cuando te cuente las 900 profecías De nuestra dama Qué tonto Ya, por lo menos te reíste Eso es un avance Mira, Cris Yo he sido súper mala amiga contigo De partida te mentí con lo de Matías Dije que no me gustaba Y me levanto pensando en él Y me acuesto pensando en él Qué hueón mazo tú Cuando murió Esteban Matías se convirtió en mi principal apoyo Con él recuperé todas mis fuerzas Todas mis ganas de vivir Pero cuando me fui de intercambio a Estados Unidos Igual perdimos un poco de contacto Pero ahora Ahora estoy segura de lo que siento Él me da tanta seguridad Tanta confianza Ey, a ver Amor y confianza son cosas distintas, ¿ok? ¿Ya? El amor no es solamente andar Contándose los problemas y acompañándose También hay que reírse Algo que me faltaba Ahora tú me decís lo que significa el amor Bueno, ¿y por qué no? Si yo he aprendido últimamente harto del tema Cris El amor no se aprende por internet Sí, sí, sí Si yo cuando hablo de amor Lo hablo por experiencia propia ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me estoy enamorando de ti La van a pelar Si oiga, señorita ¿Usted se podría quedar con la niñita hoy día? Ay, ya, qué bueno Porque yo no me quiero mover de aquí No te preocupes, Diego Yo me encargo de las muñequitas Oye, llegó Jorge ¡Ay, fantástico! Ya, le voy a avisar a las niñitas Que están muy preocupadas Que salga todo... Ya Oye, perdón Es que vi tu auto afuera Y no, 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 no No me pude resistir No pude resistir Está solita Sí, sí, sí Pero no acepto ningún tipo de propuesta indecente Porque estoy cuidando a mis nietas Así que no estoy para estos trotes Ya, pero Invítame un traguito No te toco ni un pelo ¿Usted cree que yo le tengo miedo, Pedro? No Yo me tengo miedo a mí mismo ¿No? Porque estando contigo, no sé Mira, por dentro me siento como Como un mar embravecido Como un caballo al galope Como un no sé Ya, pues Pedro Nuestra relación ya está oleada y sacramentada Sí, tuvimos una relación muy apasionada Pero duró lo que tenía que durar Oye, pero lo pasamos tan re bien ¿No? No me vas a negar que Que te hice tocar el cielo No, sí No os niego que yo disfruté como una salvaje ¿Entonces? Claro Pero hay que saber retirarse a tiempo, pues, Pedro ¿Ah? Yo detecto al tiro cuando me estoy empezando a aburrir Bueno, pero ¿Como amigo? No Por ningún motivo Nunca he sido amiga de mis ex amantes Jamás No hay que mezclar la pasión con la amistad Bueno Todo esto yo lo sé por amigas que me cuentan Porque la verdad es que yo Primera vez que me he vivido una cosa así Nunca antes había vivido algo igual Así que ahora me vas a perdonar Porque Yo estoy en otra A mi hija la van a operar ¿Operar de qué? De Pendi City Así que nos vemos otro día Buenas noches, Pedro Buenas noches Buenas noches Hola ¿Cómo está todo por acá? Mira, la verdad es que no estoy de ánimo más Mira Yo sí que tengo problemas Y no me quejo tanto ¿Te conté? Me dejaron Carta incluida Me enamoré de nuevo Se me perdieron los perros Max No, no tengo ánimo hoy día Para nada, en serio Anita Tú sabes Mis sentimientos No me gusta verte así Mira Traje una ropa Para que cosamos juntos Tengo que pegarle botones Los perros me destrozaron la ropa ¿Me quieres ayudar? No No, no No quiero Ah, ya sé ¿Qué te parece si jugamos 26? Max No quiero Gracias Está bien Me voy Sé cuando sobre Espérate, espérate Max Ven Ven No te vayas Ven Que quiero decirte algo Te quiero decir que Empecé una relación con Diego Ah, qué bueno O sea Que Volvieron Entonces Está Se recuperaron Resultó Sí ¿Querés que te abrace Para felicitarte? Ay Max No quiero que te enojes Tampoco No, si no me enojo No me enojo ¿Ya han intimado? Eso no es lo importante Max Sí Sí, sí, sí ¿Y qué es lo importante entonces? Mira Yo no quiero perder tu amistad No la vas a perder Siempre voy a ser tu amigo Gracias No te voy a pedir nada Como los venanitos verdes que dicen Un amigo es una luz ¿Te acuerdas? Sí Se suele bien ¿Vale? No, tranquila Soy un hombre fuerte Max La próxima vez que vean a alguien Con estos síntomas No pueden demorar tanto Ni en un hospital Es sumamente peligroso Y Sofía estaba realmente grave Sí, doctor Yo puedo pasar a verla Por favor No, no, por ningún motivo Tiene que estar en pooperatorio Un par de horas Lo importante es que resultó todo bien Sí, por supuesto Bueno Los dejo No, muchas gracias a usted, doctora Se pasó Seguén bien Chao, chao Gracias Gracias, adiós Jorge Hola Hola ¿Cómo estás? Andrés Tanto gusto Tanto tiempo, oye Sí, tanto tiempo, ¿ah? Oye, ¿qué hace por aquí? Bueno, lo que pasa es que están operando a una... A una amiga Oye, ¿y cómo ha estado, Verónica? Bien Bien, gracias a Dios Todo bien, por suerte Dale mi saludo Listo, es tu nombre Bueno, me tengo que ir porque ando de turno Así que... No te preocupes Suerte Qué gusto saludarte, ¿eh? Adiós ¿Querés, Verónica? No voy a cortar con esa tontera del fin del mundo, ¿sí? Ya, no más ¿Y ese milagro? Sí, sí Es que me puse a pensar Que he pasado demasiado tiempo pensando en el futuro, ¿cachai? Y... Me he preocupado de mi planeta Hay gente que necesita ayuda ahora Ahora lo que a ti te interesa A mí también me interesa ¿Qué? ¿Y saber algo que no me interesa? La gente que es poco auténtica No hay nada Pero nada Que me parezca menos seductor Que un gallo vocero Velocita 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 Yo entiendo que usted quiera ir de gira Pero no confío ¡En mí no confías! ¡En mí! Si en vos sí No confío en esos reguetoneros Yo creo que esa gira no es como se la pintará ¿Sabés qué, Arnoldito? Te voy a decir una sola cosa Espero que te quede bien clara Ay, decímelo Yo me vine a Argentina Para transformarme en una estrella En una estrella que soy Es mi futuro Y vos me lo querés arruinar ¿Y sabés qué, querido? No te lo voy a permitir He decidido pedir el sagrado vínculo a Laura ¿Y en castellano? Ay, Cristian Le pido matrimonio Que no se hay perno ¿Ah? ¿Eh? Este está bien bonito, ¿no? Así la roca ¿Cuánto cuesta ese? Cinco millones Ese que parece un gusanito Ese como que no es nada Ese de oro, mi señor Y cuesta seis millones Ese cuesta siete millones Oye, ¿y si le pagaron uno de bronce? Y de cobre Y de mostacilla Ah, sí, con conchita Señores Esta es una joyería No es una feria artesanal A lo mejor no hacen descuento por dos Eso ¿Existe algún combo? ¿Ves lo que te pasa por no dejar que te queden? Si te pasa un susto Yo me voy a quedar aquí al lado tuyo Ya Como un perro Un vehículo de lujo resultó completamente calcinado En un incendio intencional Provocado por un ataque de celos La autora del siniestro Verónica Valdivieso Méndez Presenta antecedentes psiquiátricos Su marido El empresario Jorge Camacho Markman Salvó ileso Y declinó formular declaraciones Y yo por ti Daría la vida De corazón ¿Qué más puedo decir?